Hola gente de YouTube, soy Gilbert, sean bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Como podrán ver, estamos en un nuevo vlog para el canal Como se los había mencionado, quiero compartir con ustedes todas estas travesías que voy a estar realizando Es por eso que hoy me trasladé hasta el municipio de San Miguel, Tepesontes Sí, Tepesontes, igual que San Juan, Tepesontes Hace unos días hice un video hablando un poco acerca de San Juan, Tepesontes Si aún no lo han visto, por aquí les voy a estar dejando un enlace O por aquí no sé la verdad por dónde va a aparecer Que los va a llevar directamente a ese video Me está dañando los arcos este sol Así que este día les voy a hablar un poco acerca de San Miguel, Tepesontes Y sus diferentes atractivos turísticos Sin más que decirles, acompáñenme a conocerlo ¡Ey! Un momento amigo Últimamente estaba revisando las estadísticas de mis videos Y me doy cuenta que un gran porcentaje de las personas que ven mis videos No están suscritas a mi canal Así que por favor, suscríbete al canal Deja tu podrosísimo me gusta Comparte este video con tus amigos para que cada vez seamos muchísimos más Y sin más que decirte, continuemos con el video San Miguel y San Juan Tepesontes comparten su nombre Tepesontes Porque son pueblos vecinos, pueblos hermanos Ambos fueron fundados el 15 de enero de 1543 Y no fue hasta 1910 que San Miguel Tepesontes recibió el título de Villa Al igual que su nombre, San Miguel Tepesontes comparte con San Juan Tepesontes La historia de haber pertenecido a tres diferentes departamentos de El Salvador Como se los mencionaba en el video anterior San Juan Tepesontes perteneció al departamento de San Salvador Al departamento de Cuscatlán Y al departamento de La Paz Fue hasta el 21 de febrero de 1852 Que San Miguel y San Juan Tepesontes se integraron al departamento de La Paz Para pertenecer en el mismo hasta la actualidad San Miguel y San Juan Tepesontes se integraron al departamento de San Juan Tepesontes San Francisco Chinameca, San Miguel Tepesontes y San Juan Tepesontes Son algunos de los municipios que forman parte de la conocida ruta panorámica Que se extiende desde Santiago Texacoangos hasta Cojutepeque Según el último censo oficial que se realizó en el municipio de San Miguel Tepesontes Que fue en el año 2007 O sea, hace 14 años Para esa época San Miguel Tepesontes contaba con 5.084 habitantes Por lo que en la actualidad yo consideraría Que sus habitantes han incrementado en algún porcentaje Tal vez no dando un número exacto Unos mil a dos mil habitantes más El municipio cuenta con 46.24 kilómetros de territorio Y asimismo cuenta con una extensa variedad de cerros Ella se entusiasma cuando oye son una cumbia Bota la chanqueta y en la mano cuatro velas Y da gusto verla cuando mueve la cintura Bota la chanqueta y en la mano cuatro velas Y da gusto verla cuando mueve la cintura Y grita Ay upa, 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 ay huepa Voy a entusiasmar Que me toque la cumbia Yo me Hasta la madrugada Ay upa, 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 ay huepa Voy a entusiasmar Que me toque la cumbia Yo me Lleva el nombre de San Miguel Ya que su patrono es San Miguel Arcángel Por lo que celebran sus fiestas patronales En honor a San Miguel Arcángel Algo curioso es que celebran dos fiestas La primera del 5 al 8 de mayo La que nombran la fiesta titular Y la segunda del 25 al 29 de septiembre La que es nombrada como fiestas patronales Debe recalcar que es de los pocos pueblos Que aún conservan la cofradía O la mayordomía Para celebrar sus fiestas patronales San Miguel Tepesante Se divide en los barrios El Calvario El Tránsito El Carmen Y barrio El Centro Algo curioso es que en este momento Me encuentro en una cruz calle Que conecta tres barrios del municipio En las zonas rurales posee cantones y cacerillos Cantón San Bartolo y sus cacerillos El Calvario Las Garcías Los Hernández El Copinol Los Alfaro Los Martínez Y San Bartolo Arriba También el Cantón Soledad de las Flores Cuenta con sus respectivos cacerillos La Cumbre La Ceiba El Calvario El Centro Y Los Borjas En el Cantón Soledad de las Flores Cuenta con un mirador nombrado Mirador de Altos de las Flores Se encuentra a la oriente A una distancia de 5 kilómetros Del casco urbano de San Miguel Tepesante Sobre la carretera panorámica A la altura de 1250 metros Sobre el nivel del mar También cuenta con su mirador Finca El Mojón Ubicado a 3 kilómetros Hacia el occidente del casco urbano De San Miguel Tepesante En su principal atractivo turístico Que es la hidrografía De San Miguel Tepesante Encontramos a la Poza Verde Esta tiene su origen En el lago de Ilopango Siendo así el territorio de playa Que pertenece a San Miguel Tepesante Se le llama Poza Verde Por el distintivo color de sus aguas Ya que son aguas De un color verde oscuro Se le llama Poza Verde Uno de los principales atractivos turísticos de San Miguel Tepesontes es su adyacencia con el lago de Ilopango cuenta con una calle que lo conecta a no más de 10 kilómetros con el lago de Ilopango y también cuenta con su propia playa nombrada Poza Verde es en esta playa donde cada año miles de habitantes de San Miguel Tepesontes de sus pueblos vecinos o incluso turistas nacionales e internacionales vienen a disfrutar y a refrescarse en las aguas de esta maravilla natural En un próximo video voy a estar haciendo completamente todo el recorrido hacia el lago de Ilopango desde aquí de la zona de San Miguel Tepesontes y pues nada amigos que mejor manera de terminar este video que con este hermoso paisaje de fondo no me quiero despedir de todos ustedes sin antes hacerles la atenta invitación para que visiten San Miguel Tepesontes es un pueblo muy bonito con bastantes atractivos turísticos sobre todo el imponente lago de Ilopango que es una excelente opción para estas vacaciones de Semana Santa y recuerden que si el video les gustó no olviden dejar su poderosísimo me gusta suscríbanse al canal si aún no están suscritos es gratis activen la campanita para que les notifique cada vez que suba un nuevo video ya estoy empezando a perder la pena y eso es muy bueno ya que esto abre muchas posibilidades a que creen más contenido para ustedes comportan el video con sus amigos para que cada vez seamos muchísimo más también darle las gracias a Sari que me ayudó a grabar este video suscríbanse al canal de ella si no están suscritos por aquí por alguna parte de la pantalla les voy a dejar el enlace para que vayan y se suscriban a su canal y nos vemos en un próximo video chau chau Chau.